bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 actualización muy pronto que se va a venir vamos a comentar ciertas novedades ciertos aspectos de esta actualización vamos a poneros al día en situación porque se vienen cambios este mes en Dragon Ball Xenoverse 2 de cara a final de mes ya sabéis que tenemos el 24 la versión de Dragon Ball Xenoverse 2 para consolas de nueva generación que hemos visto muy poco os voy a explicar todas las noticias en este vídeo creo que es interesante creo que es importante y creo que lo necesitáis por eso para todos aquellos que estén buscando información sobre el Xenoverse o sobre las versiones de nueva generación es importante que este vídeo lo cocais y lo compartáis con vuestros amigos jugadores de Dragon Ball Xenoverse 2 bien os voy a explicar cómo va a funcionar todo vale primero que todo vamos a irnos a la pantalla de inicio de vuestro personaje en Dragon Ball Xenoverse muchos me vais a decir Mar que haces aquí pues bueno ya sabéis que os anuncié que el día 16 de mayo antes de la salida de Dragon Ball Xenoverse 2 para consolas de nueva generación el 16 de mayo va a haber un cambio en el sistema de medallas TP esto es así esto es un hecho y lo que os comento las medallas TP van a cambiar van a cambiar en la tienda van a estar desactivadas y es que en Japón ya están empezando a salir mensajes aquí no han salido todavía conforme pues va a haber este cambio no este cambio significativo en cuanto a las medallas TP va a haber una nueva moneda del juego se desconoce si van a haber nuevos objetos o no pero esto es lo que va a haber una medalla especial no sé por qué lo hacen no lo entiendo pero entiendo que estos ajustes llegan antes del día 24 de mayo el 24 de mayo es una fecha muy señalada porque el 24 de mayo tenemos aquí la pantalla de carga de nuestro personaje el 24 de mayo sale la versión de PlayStation 5 de Dragon Dragon Ball Xenoverse 2 esto ya está cambiado ya está todo organizado todavía no sale la versión de PS5 vale está la de PS4 pero el 24 de mayo sale una versión de Dragon Ball Xenoverse 2 para nuestras consolas PlayStation 5 y Xbox Series X en Switch no sale nada que yo sepa y en PC supongo que también se actualizará luego más adelante vais a poder comprar ese mismo juego en formato físico por $19.99 dólares $19.99 euros vale esta actualización de medallas TP viene antes que la versión definitiva y probablemente en estos días podríamos tener algún trailer relacionado con la nueva versión de Dragon Ball Xenoverse 2 o incluso podríamos tener una sorpresa con el nuevo DLC esto no se sabe no está confirmado sólo digo que podría ser lo que sí que está confirmado es que van a cambiar las medallas TP en cuestión de 24 48 horas que el día 24 sale la versión de nueva generación de Xenoverse que probaremos aquí en el canal por supuesto y ya dije la hoja de ruta que iba a ver y que también aparte de eso vamos a tener vamos a entrar dentro del Dragon Ball Xenoverse 2 la versión definitiva y vamos a ver este DLC si se lanza con la versión sería bueno lanzarse con la versión de PS5 y Xbox Series X o tenemos que esperar para jugar a este DLC en cualquier caso deberían de sacar ya algún trailer algo relacionado con Dragon Ball Xenoverse 2 aunque sea algo del juego versión nueva generación bien os van a saltar mensajes se acerca una nueva actualización y nosotros cuando salga la vamos a enseñar aquí en el canal espero que este vídeo cortito os haya servido canal secundario oficial lo tenéis en la descripción donde jugamos noticias vamos a videojuegos y subimos de lunes a viernes noticias de videojuegos que son realmente interesantes gracias por estar aquí gente gracias por acompañarme una vez más nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal con más Dragon Ball Xenoverse 2 gracias y hasta la próxima chao chau chau